El juez esperando el mejor momento para ordenar la salida, salen las participantes de esta prueba. Allá vienen a recorrer los primeros metros, la salida un poquito mala para Azúcar Candy, está quedando en el último puesto, viene Miranda Princes a tomar el primer lugar, en el segundo se acomoda Mamachinca, en el tercero Liliana Princes, en el cuarto se viene quedando la yegua Alfajós, en el quinto viene por dentro Caprichosa, luego Bárbara Queen con Azúcar Candy, ahora se quedó Caymanera muy lejos, en el último puesto, tercera válida para el 5 y 6 Nacional, está dominando Miranda Princes, mientras que Mamachinca permanece a su costado, la tordilla Liliana Princes anda en el tercero, en el cuarto la yegua Alfajós, del primer al cuarto unos 6 cuerpos, en el quinto está quedando la yegua Caprichosa, Mamachinca en contra de la puntera Miranda Princes por dentro, sigue dominando, Miranda Princes en el segundo Mamachinca, allá viene la tordilla Liliana Princes mejorando por dentro, en el cuarto Alfajós, en el quinto anda Caprichosa cuando comienzan el giro del último codo, pasó Mamachinca a dominar la carrera, ahora la tordilla Liliana Princes viene buscando pase por el centro, y se resiste Miranda Princes por dentro, Mamachinca está dominando la carrera, Liliana Princes pasó al segundo y va a buscarla, adelante Mamachinca con Jaime Lugo, Liliana Princes sigue insistiendo en el tercero, permanece, la yegua Miranda Princes por estar dominando, el 6 Mamachinca asegurando la victoria, Liliana Princes para el segundo, adelante Mamachinca ganando, la tercera válida para el 5 y 6 Nacional, ganó la yegua Mamachinca, en el segundo Liliana Princes, tercero Azúcar Candy, cuarto, está llegando el 2 Miranda Princes con Caprichosa Caimanera, Alfajós en el último puesto, ganó el 6 Mamachinca,